Cuando se pelean tus hijas no lo llevas bien, supongo, ¿no? Si hay una pelea de familia, es una pelea transitoria. Yo he hecho mucho de menos reírme con mi hermana. Durante muchos años nos hemos reído mucho y no sé por qué hemos dejado de reírnos. Yo estaba en medio llevándome los guantazos de uno y de otro. Yo he sufrido mucho, ¿eh? Y tú lo sabes. También, sí, he sufrido mucho, pero es que también nos gusta sufrir mucho. Mi casa es la tuya. El sábado a las 10 en Telecinco.